Mientras que desde el año 2008 y especialmente desde 2011, la tendencia presupuestaria de las inversiones en carreteras la hemos invertido. De tal manera que en los últimos presupuestos 12 y 13, las inversiones en conservación y seguridad vial superan ligeramente el 85% del presupuesto en carreteras. En este congreso se tratará específicamente en la ponencia del representante de la Comunidad de Valencia del tema de la seguridad vial en tiempos de crisis. Pero como decía antes, esta cuestión la tenemos hoy en día todos los representantes de las carreteras encima de nuestras mesas. Y quizás sería bueno que en foros como este congreso o en otros similares que promueven la asociación española de la carretera, pudiéramos todas las administraciones poder consensuar unos parámetros comunes similares en función de las características de cada red que permita establecer criterios homogéneos de inversión en conservación y seguridad vial superando las oscilaciones de los ciclos económicos y superando incluso el concepto no sencillo del 2% del valor patrimonial de la red que actualmente utilizamos como criterio para valorar el gasto de conservación. Desde el inicio de los planes de seguridad vial en la Comunidad Autónoma se han identificado y tratado 66 TCAs que se han registrado en el periodo del 92-12, con 1.028 accidentes y 95 víctimas mortales. Ello representa la tercera parte del número de accidentes con víctimas y casi el 40% de las víctimas mortales. Sin embargo, en los últimos años, al menos en nuestra red, los TCAs que hasta finales de la pasada década tuvieron una participación decisiva en la accidentalidad y cuya mejora contribuyó a reducir notablemente el número de accidentes con víctimas, han pasado a ser residuales o pocos significativos. En el trienio 2010-2012 solo ha habido una víctima mortal en el conjunto de los 66 TCAs y en el año 2012 solo ha podido identificarse un TCA con unos criterios rebajados, ya que solo se han registrado heridos libres. Por ello, sin abandonar el concepto de TCA, que siempre debe estar presente entiéndolo en nuestros planes y tratarlos, por supuesto, resulta de especial interés en la gestión de la seguridad vial en nuestras carreteras el concepto de tramo de alto potencial de mejora de la seguridad, definido como tramo completo de carretera con un alto potencial de ahorro de los costes originados por los accidentes, en el que se espera que una mejora de la infraestructura sea altamente efectiva, que supera el concepto tradicional de TCA. Nosotros trabajamos desde el año 2008 en la identificación de tramos o de tipos de tramos de los que se esperan importantes reducciones de costes derivados de la accidentalidad, de este concepto europeo, en la línea con esta nueva tendencia. Por otra parte, del tratamiento estadístico de la accidentalidad, se han observado varios bloques de tramos singulares, de cuyo tratamiento se espera reducir en un porcentaje significativo el número de accidentes y de víctimas. El primer bloque de tramos singulares que empezó a atacarse es el de las travesías, tratamiento que puede asimilarse casi perfectamente, o ser un antecedente de las inspecciones de seguridad vial que regula esta directiva y que el representante de Cataluña nos explicará con mucho más detalle. En concreto, nosotros, las travesías de la red autónoma son 187. Representan algo menos del 10% de la longitud total. Y sin embargo, tienen una circulación que supera el 20% del total. La IMD media en tramos de travesías es más del doble que la de los tramos interurbanos. La longitud media es de 730 metros. Los accidentes con víctimas hasta el año 2010 superaron el 20% del total. Los heridos graves el 25, mientras que las víctimas mortales superaron ligeramente el 10%. Esta situación y la diversidad de las travesías en nuestra red, unida a que muchas veces la sensibilidad social ante los accidentes de tráfico en zonas urbadas se percibe de una manera singular y mucho más intensa, como todos vosotros sabéis, fuerza que las autoridades locales, los ayuntamientos, los alcaldes, con el mejor deseo de atender a sus vecinos, reclaman a los responsables de la carretera medidas, medidas urgentes, inmediatas, que consideran que han funcionado en otras poblaciones. Para dar solución a este problema, se realizó un catálogo completo de todas las travesías, incluyendo los datos de accidentalidad año por año desde el año 92, con indicación de los accidentes con víctimas y punto kilométrico, clase de víctima, víctima singulares, peatón, ciclista, motorista, ciclomotorista, datos de la travesía, IMD, población, número de calles, y estimación del porcentaje de población y centros de actividad que quedan. Para cada travesía se obtuvieron unos índices relacionados con la accidentalidad registrada, y otros vinculados a la accidentalidad latente. Este concepto de accidentalidad latente está relacionado con las características de diseño y distribución de la población, IMD, que se ha denominado conflictividad intrínseca de la travesía, independientemente de la accidentalidad, la registra definitiva, potencial de accidentalidad de una travesía. La utilización de criterios únicos para medir estos índices permite comparar y ordenar las travesías según su accidentalidad y según su conflictividad, priorizando las actuaciones en aquellas que tienen los índices más altos. Por ello, por otra parte, comparando la conflictividad en una travesía con accidentalidad real, pueden extraerse conclusiones válidas para llevar a cabo las actuaciones adecuadas. Por ejemplo, una travesía con un índice de actividad alto o de conflictividad alto y una accidentalidad baja estará señalando elementos favorables que hacen que en numerosas ocasiones de conflicto no termine en el accidente. Esto puede permitir implantar elementos favorables en otra travesía de similar conflictividad y mayor accidentalidad. Esta identificación y ordenación de las travesías que les acabo de exponer y que hemos trabajado en la casa, atendiendo a criterios objetivos y homogéneos de peligrosidad, ha permitido llevar a cabo más de 40 actuaciones en travesías con resultados muy favorables. Y como digo, puede ser un antecedente o es perfectamente asimilable a lo que la directiva pretende con las inspecciones de seguridad. Por otra parte, la accidentalidad en las carreteras de la red autonómica ha descendido de una manera muy notable, especialmente en los últimos tres años. Únicamente indicarles que la política de mejora de la seguridad vial de las carreteras regionales de nuestro Gobierno y de nuestra Consejería se centra en cinco pilares. En primer lugar, el mantenimiento de las inversiones en materia de conservación, disminuyendo las nuevas infraestructuras o aplazándolas. En segundo lugar, el mantenimiento del convenio de gratuidad con la concesionaria de la autopista P68 en el tramo Riojano, para disminuir el tráfico de la 232. En tercer lugar, una especial atención a la mejora de las travesías y a la instalación de reductores de velocidad y pasos sobrelevados. En cuarto lugar, el desarrollo progresivo y adaptado a las peculiaridades de la Rioja de las inspecciones de seguridad vial reguladas en la Directiva Europea 2008 sobre gestión de seguridad en las infraestructuras viales. Y por último, el mantenimiento de la coordinación con el resto de administraciones implicadas, tanto la demarcación de carreteras de fomento con la Jefatura Provincial de Tráfico y con la Buena Civil en los grupos de trabajo de prevención de accidentes y la identificación y concentración de los TCA y de los tramos de alto potencial de mejora de la seguridad. Gracias por ver el video.